Sí, 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 además, sí, este, y sí vienen políticos, pues, pero, este, no con propósitos propagandísticos, o sea, tenemos que mantener el nivel, ¿no?, de la conferencia, ¿ustedes qué piensan? Dejamos entrar aquí, que venga Lito, y que venga, este, Lili Tellez, y, no, vamos a tener que preguntar nosotros, que venga Claudia, que González, que venga, Salinas de Gortari, Calderón, Fox, no, ah, entonces no, ya, ya, como dicen, este, mis adversarios, a mano alzada, se le hizo democracia, señor presidente.